Música Estableceremos comunicación con la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Buenas tardes, compañera, le escuchamos. Muy buenas tardes, compañera. Buenas tardes, querida familia de nuestra Nicaragua bendita, soberana, digna, dignísima, siempre libre. Y aquí estamos abriendo semana en plena conmemoración gloriosa de Tomás, de Benjamín, de tantos compañeros que en estos días también conmemoramos que llegaron de otras tierras a dar su aporte, su imaginación, su inteligencia y hasta su sangre por el pueblo glorioso de nuestra Nicaragua. Benjamín Linder, que fue celebrado el día de ayer y que está siendo celebrado todos estos días. El compañero Iván Leibras, de origen suizo, que trabajaba como arquitecto en la sexta región. El compañero Joel Fiotz, de origen francés, que se integró al trabajo de comunicación en la sexta región. El compañero Bernd Koberstein, originario de Alemania, que aportaba en proyectos de agua potable en la zona de Huibuilí. El compañero Albert Toño-Flaun, médico de profesión, originario de Alemania, que aportaba a la salud del pueblo, de los campesinos, en el municipio de Pantasma, emboscado por la criminal contra la revolución en Zompopera. El compañero Pierre Grosjean, médico de profesión también, originario de Francia, que ofrendó su vida también durante un ataque de la contrarrevolución, un criminal ataque de la contrarrevolución en el municipio de Rancho Grande. El compañero Moris de Mier, agrónomo de profesión, primer suizo, que cayó luchando, trabajando en Nicaragua y con el pueblo nicaragüense asesinado, también en su motivo, por la contrarrevolución. El compañero Ambrosio Mogorrón Martínez, enfermero de origen vasco de España, que dio su vida por Nicaragua en la comunidad Los Cedros, San José de Bocay, se llama ahora otra emboscada de la criminal contra la revolución. El compañero Antonio Soldano Ferrer, ingeniero agrónomo originario de Italia, de Boloña, que apoyaba en la construcción de viviendas y trabajaba con cooperativas en la zona de Pancasán. El compañero Asim Karl Heinz Franksman, de Colonia, Alemania, enfermero anestesista y paramédico graduado en Matihuás, ahí estuvo, ahí estuvo luchando por la salud con la familia de esa zona heroica de nuestra Nicaragua. Y hay una cita que, al recopilarme estos datos, el compañero Pedro Haslam puso, una cita de Monseñor Pedro Casaldálega, dice, los internacionalistas, todos estos son heroicos internacionalistas que dieron su vida, a la par del pueblo nicaragüense que daba su vida por la dignidad nacional. Esto dice, dice Monseñor Casaldálega, para alguien podrán ser turistas simplemente, y no sé cómo los verán desde los Estados Unidos. ¿Cómo los verán? Reagan los llama terroristas. ¿Los Estados Unidos oficiales les llamarán terroristas? Claro, aterrorizan, a Reagan, con razón, porque los internacionalistas de la cultura, de la salud, de la construcción, de la información, los internacionalistas de la solidaridad, simplemente, ¿cómo aportan? En aquella capilla de la comarquita de Santa Clara, un delegado de la palabra lo definió definitivamente cuando dijo, los internacionalistas internacionalizan el amor. Qué hermosa cita. Y es la pura verdad. Internacionalistas que internacionalizaron y internacionalizan el amor. El amor que es más fuerte que el odio. Bueno, aquí estamos celebrando la vida de todos, conmemorándolo en paz y bienestar, como merecen, con esperanza, además, como merecemos vivir en esta Nicaragua bendita. Conmemoración y compromiso de parte de todos, de seguir avanzando, de seguir luchando, de seguir construyendo y defendiendo la paz, que no es una batalla de un día, que es de siempre. Esta semana, con los trabajadores, también mujeres, varones, familias, jóvenes, campesinos que laboran de sol a sol en el campo fértil, nuestros campos fértiles, generando los frutos de las sagradas tierras nicaragüenses para consolidar paz, patria, justicia, porvenir. Con cada trabajador de la ciudad estamos. Con todos los trabajadores que somos, en todas las formas y modalidades, varones, mujeres, que nos ganamos la vida íntegra, honradamente, como pueblo diligente y triunfador que somos, precisamente. Con esas familias que en todo lugar, con tanta esperanza, ahora, con esperanza cierta, en oficios y beneficios, labramos horizontes de prosperidad. Cuánto que celebrar. Cuánto que seguir venciendo. Cuánto que amar. Cuánto que agradecer al Dios de toda la victoria. Cuánto que bendecir el alma buena, el corazón esplendoroso, la fraternidad, la hermandad, la solidaridad, la complementariedad, la alegría. Que la revolución sigue generando en esta Nicaragua nuestra, de luz, de vida, de verdad. En el mes de la dignidad y la soberanía nacional que abrimos el miércoles, en mayo de flores y frutos, en mayo de aguasantas, en mayo de colores y vigores intensos, en mayo de fortalezas y fuerzas, en mayo de Sandino, nuestro general invicto, en mayo de todos los héroes y todos los mártires que han redimido con su sangre santificada nuestra bandera de gloria y victoria, enterrando para siempre la cobardía, el vendepatrismo, el servilismo, la servidumbre, el lacaísmo, a cualquiera que quiera volver a dominar a un pueblo grande, tan grande que somos todos, admirados incluso por nuestra propia, magnífica, formidable historia de dignidad, honra, honorabilidad, integridad, historia de resistencia, heroica, noble, victoriosa, frente a invasores y frente a traidores y cobardes. Concluimos abril de tantos triunfos de fe, esperanza y solidaridad. Vamos a mayo y ya sabemos, siempre al frente, siempre más allá, siempre unidos, siempre aguerridos defensores de la paz, la paz que es verdadera. Mañana martes vamos a estar juntos honrándonos en el espíritu inmenso de Tomás, en el firmamento de tantas estrellas luminosas, de centellas y estrellas, de todos nuestros mártires, de todos nuestros compañeros que llegaron de otras tierras a vivir con nosotros los tiempos duros y a construir con nosotros el porvenir. Vamos a estar juntos todos en este plano, allá, en el más allá, que sigue siendo el más acá, porque aquí nos ilumina y ellos son soles, un sol que no declina. Y así estamos compañeros mañana, con flores a todos, con flores a Tomás, nuestro comandante legendario, con flores y amores, con vigores, intensamente nicaragüenses, patriotas, por gracia de Dios. Y compañeros, precisamente la ministra del Trabajo ha consultado al comandante sobre el feriado nacional obligatorio con derecho a descanso y salario que está establecido en el Código del Trabajo para el primero de mayo. Y aquí, los primeros de mayo, los dejamos para que los trabajadores celebren en grande la alegría de vivir con un horizonte lleno de esperanzas, de certezas, más bien. Y realizamos los actos que conmemoran, que celebran el Día Internacional de los Trabajadores durante todo el día, porque además, siempre, siempre, desde que Tomás vive allá, en el otro plano, los celebramos juntos. Y compañeros, compañeros, destacamos también otro proyecto de desarrollo de certeza de esperanza de energía solar que se trabaja con la empresa estatal de la República Popular de China, empresa de comunicaciones y construcciones. Ese proyecto solar, el ato del Ministerio de Energía, tiene una inversión de 80 millones, se construirá en Ciudadarillo Matagalpa y generará 67.3 megavatios de, en relación al aporte energético al país, al desarrollo de la energía. También, los compañeros del MEM y el Ministerio de Hacienda que están en China, van a estar realizando las negociaciones finales para, de manera, para que este día por la noche se lleve a cabo la ceremonia de firma de los documentos, acuerdos, contratos y el proyecto que inicia en el último trimestre de este año. A ver, aquí tenemos también las actividades de la Policía, nuestra Policía Nacional en términos de seguridad ciudadana, tenemos la Segunda Comisaría de la Mujer en La Paz de Carazo y Unidad de Seguridad Ciudadana en Malacatoya, Granada. Luego, estamos entregando casas en San Carlos y a la Huina, Rancho Grande, San Isidro, Cévaco y Calles adoquinadas de asfalto en Lóvago, Ciuna, Matagalpa, Masaya, Samuán de Río, Coco y luego también muchos municipios que están desarrollando caminos en estos días previos al invierno, aprovechando el tiempo y compañeros, compañeras, en León, mejorando el servicio de agua a las familias, se han incorporado tres pozos ya de los once que se están construyendo y que se entregarán a lo largo de este año. Luego, la tercera Feria Nacional de la vivienda que cerró con éxito, más de diez mil personas se participaron, cuarenta proyectos también y sesenta y ocho expositores entre urbanizadores, proveedores de materiales y equipos de construcción, entre otros. Dos hermosos parques inaugurados este fin de semana, uno en Andáime y otro en San Rafael del Sur. Tenemos también el Festival Gastronómico que fue un gran éxito en Nagarote, siempre se luce el alcalde Juan Gabriel, felicidades a esa comunidad que se destaca por los hermosísimos eventos, festivales, ferias y sobre todo el rescate de nuestras tradiciones y de nuestra cultura, siempre promoviendo cultura, incluso la cultura gastronómica y tradición. Tenemos que en el Centro Cultural Tino López Guerra se realizó ayer el Festival de Bailes Populares conmemorando el Día de la Danza. Tenemos escuelas que están mejorándose en San Miguelito, el Tulito se llama y luego también estamos celebrando desde todas las escuelas el Magisterio Poético del Comandante Tomás Borges Martínez. Subida y Milagro. Anuncio también, anunciamos la segunda edición de cursos técnicos en línea con cuatro mil protagonistas desde el INATEC y se desarrollan desde el campus virtual de INATEC. Hoy entregamos títulos, casi ochocientos, en Matagalpa, municipio de San Rafael del Sur, Pueblo Nuevo, Condega, Huibulí, El Cuá, Ciuna, La Conquista, también en Buaco, La Conquista Caraz, Ciuna, municipio, El Ram y ahí vamos. Cada día, centenares de familias certificadas como propietarias, recibiendo su título en sus propias casas. Tenemos también al programa Usura Cero que entregó mil créditos a doscientos sesenta grupos solidarios, o sea, mil protagonistas organizadas en doscientos sesenta grupos solidarios, cuarenta y dos municipios y en la comunidad La Mula, sector Las Torres, inauguramos energía eléctrica para doscientos cincuenta hermanos y hermanas con una inversión de casi siete millones de Córdoba. Sistema de Iluminación Pública en San Jorge, Barrio San Jorge, municipio de Tipitapa, para tres mil seiscientos setenta y cinco familias, es decir, catorce mil setecientos protagonistas, así es como vamos adelante. Y Salud Ortopédica, Megaferia, doce mil atenciones en salud en el Hospital Primario Jacinto Hernández de Nueva Guinea, ochenta y seis especialistas de todo el país, brindaron esa cantidad de atenciones y sobre todo con calidad y cariño. El Hospital Primario Jorge Navarro de Wuywilí, Ginoteca, ha finalizado en construcción y equipamiento. Vamos a poder atender a noventa mil nuevecientos setenta personas de este municipio de Wuywilí, Ginoteca, y del territorio indígena especial del Alto Huanquí. Son cuarenta y tres camas y todas las especialidades. Vamos a pedir fotografías para, además, inaugurar el hospital. Aquí proponen los compañeros del MinSA y por supuesto que sí, en el Día de la Dignidad Nacional. Salud es dignidad y salud es alegría y salud es trabajo y salud es esperanza y salud es prosperidad. inaugurándose el cuatro de mayo. Luego, ya llevamos veintiséis hospitales construidos en esta otra etapa de la revolución con el esfuerzo del pueblo. Dos años también del hospital doctor Mauricio Abdalá en Chinandega que cumplió, se cumplió dos años brindando servicios a la familia. Hemos brindado a la fecha tres millones y medio de atención. Así estamos compañeros, compañeras, listos, listos para cada día, siempre más allá, listos para continuar con alegría, con esa noción de privilegio, sabiendo que somos privilegiados servidores de nuestro pueblo construyendo el porvenir. Vamos adelante, siempre más allá y siempre con la luz, la vida verdadera con la luz de todos los nicaragüenses que han dado sus vidas para que vivamos como vivimos, consolidando y defendiendo la paz y el derecho, todos los derechos, el derecho al bienestar. Un abrazo grande de nuestro comandante Daniel para todos y para cada uno. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!